Occidente ya superó su mito de un creador, pero aún interpreta al mundo como una creación, como una máquina movida por reglas lógicas, así que si divides la máquina y estudias sus piezas individualmente, luego puedes juntar todas esas verdades individuales y entender al mundo entero. Y otra vez le voy a echar la culpa a Descartes, porque primero dividimos la mente del cuerpo, y como yo ya no soy mi cuerpo, entonces me separa del cosmos que le dio forma, y lleva a los físicos más cínicos a plantearse pseudoproblemas como ¿Por qué hay algo y no la nada? Pues no sé, asimetría de variones, mi hermano en Cristo, tú eres ese algo. Esta mañana el universo se despertó y decidió ser tú, mirarse desde tu perspectiva. Tú eres más que la suma de tus partes, eres un fenómeno complejo, un sistema caótico y el reduccionismo científico no alcanza a describir tus propiedades emergentes. No solo eres un objeto, eres una cosa viva como la Gaia y los humanos que la habitan, pues el humano sigue a la Tierra, la Tierra sigue al cosmos, el cosmos sigue al Tao, y el Tao solo se sigue a sí mismo. ¿Si sabes cómo? Veamos cómo por aquí, en el Tao Explicado. Solo por Podimo.